Escuchamos a Camila, dale Camila. Sí Tomás, estamos junto a Ramiro Marra que ya te está escuchando para que le preguntes lo que desees. Bueno, un tipo... Buenas tardes Ramiro. Hola. Ramiro, felicitaciones primero. Si me habrá recortado, si me habrá un software... Bueno, no, 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 no felicité que no tenemos los resultados todavía. Eh, pero se te nota en la cara hermano, que te diré que soy... Mirá, la verdad, la, 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 la... Estoy más nervioso que contento, no te preocupes. Che, te digo la verdad, vine acá por agradecimiento a Crónica, que es un medio que siempre me abrió las puertas cuando no hacía política, cuando dice política, o sea, nunca a cambio de nada. Siempre simplemente por la buena onda. Tengo el beneficio que vivo cerca de Crónica, entonces me es fácil ir. A veces aprovechan de eso. A veces no te lo... Para mí se caen invitados y me llaman a mí. Sí, es por eso, Ramiro. A veces se cae un invitado y me llaman y me dicen, veniste, veniste, veniste. Es por eso. Es por eso que vivo cerca. Y a veces, es cierto, a veces no se lo merecía. Él mismo se da cuenta, es importante esto, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Marra, ¿estás contento? Dale, decime qué está pasando. Contame los números que tienes. No, no, no tengo, no tengo idea. Ah, le dale, no la simule más. Hay que parar resultados, no tengo idea. Me está cargando, estoy haciendo medios. No puedo ni agarrar el teléfono. ¿Y en Córdoba cómo están? No, no, no hay que... ¿Te llega el número de Córdoba? ¿Te llega el número de Santa Fe? No tengo, no tengo, digo la verdad, no tengo ningún número. Simplemente las ganas y, a ver, capaz son los números. A ver, te cuento que... Te cuento que le está haciendo muy bien en las provincias, ¿eh? En el interior le está haciendo muy bien a mi ley. No a vos, a mi ley. No a Carlos tampoco de lo que está juntando mi ley. Bueno, yo no soy candidato de otro lado. Bueno. Soy candidato de la ciudad yo. Y en Capital Federal, ¿cómo te está haciendo en la ciudad? En Cava, a vos, particularmente. ¿Te han pasado números? A mí me está yendo bien hace un tiempo, desde que empezamos a hacer política. Sí. Siempre tenemos el apoyo y la gente nos acompaña. Después, ahora, vamos a ver cuánta gente nos votó. Recién hablaste con mi ley. Pero bueno, el metro es un proyecto... ¿Hablaste con mi ley recién? Estuve, 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 estuve. ¿Qué te dijo? No, pero yo no voy a contar cosas, Calé, porque fue bien privado, públicamente, me está cargando. Decime si está contento, si está llorando. Yo tengo una conversión privada con alguien. Si no le pido autorización para contar lo que hablamos, no lo voy a contar. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves contento? ¿Lo ves triste? ¿Estaba llorando? ¿Estaba contento? Siempre. No hablo de las emociones de otra persona que no está acá presente. Si quieren, hablo de mí. Estoy inquieto, estoy inquieto, estoy inquieto. Tengo incertidumbre, por supuesto. Estamos contando los votos. Y también le quiero agradecer a todos los fiscales que por motus propios fueron, se presentaron. Nosotros no venimos de estructuras partidarias tradicionales, sino que somos gente nueva y un montón de gente dijo yo quiero fiscalizar por ustedes. Y estamos agradecidos por eso. La verdad que esto es un movimiento... ¿Se le paga a los fiscales? Esto es un verdadero... Esto es un verdadero... No, nunca se te va a pedir nada en Crónica. Nunca... Ya lo sé, por eso te lo aclaré. Ya lo sé. Igual, a los productores de Crónica, si no va bien, los voy a invitar a comer. Estaba a los productores... Y a la cronista, a la cronista, a la cronista. A vos Tomás no es mucho. Podés hacer un videíto conmigo. A vos es mucho ya. A vos es mucho. A vos es mucho ya. Bueno, Marra, escúchame. La pregunta es... Estaba muy enojado con el tema de la votación en Cava, ¿no? La verdad que fue una vergüenza lo que sucedió con... Fue una vergüenza lo que pasó. Fue una vergüenza. Y bueno, veremos ahora que termina la justicia. Pero bueno, gracias en serio a Crónica por bancar siempre. Ahora esperar los resultados. Y bueno, si tengo que estar contento... Te dejamos, ando a festejar. Ando a festejar, se te nota en la cara. Dale, gracias. Dale, no la simule más. Gracias, Ramiro. Abrazo grande. Gracias. Camila, contanos, contanos, dale. Contanos un poquito qué estás viendo, dale. Dice que lo estás quemando, que lo quemás con el festejo. Bueno, anulamos bufa, digámoslo así, por lo menos, para tener buena onda, vos Ramiro. Está muy bien. Pero la realidad es que hay muchísimos invitados que ya están llegando a este lugar. Aproximadamente unos 300 en este sitio. Estamos esperando a que llegue Carolina Píparo. En principio, el primero en llegar fue Marra, que subió ya a la habitación de Javier Milei. Estuvo ahí en contacto con él. Y por supuesto, bueno, Karina, que también está presente desde muy temprano, acompañando a su hermano. A la espera, por supuesto, de que lleguen los diferentes dirigentes. Pero por ahora, la situación en este lugar parece ser esperanzadora. Bien, 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 Camila. Nos vamos al búnker de Unión por la Patria.